Alito Moreno, un personaje que ha demostrado una y otra vez su falta de respeto hacia el pueblo y sus representantes, intentó hacerse el gallito, sin embargo, lo que no esperaba era que Ricardo Monreal, un destacado líder de Morena, interviniera para ponerlo en su lugar de manera contundente. Moreno, quien ha estado en el centro de muchas críticas por su corrupción y falta de transparencia, llegó al Congreso gritando y tratando de desacreditar al presidente, sin embargo, se encontró con un Monreal decidido a exponer sus mentiras y recordarle su propia historia. Las palabras de Monreal fueron un recordatorio claro de que, en la Cuarta Transformación, no hay lugar para quienes solo buscan obstaculizar el progreso del país. Es respetar la Constitución. No hay república sin consensos, sin igualdad, sin seguridad y sin libertad. El PRI participa en esta ceremonia con una posición firme, crítica y constructiva ante el nuevo gobierno de la República. Las reformas constitucionales que impulsó el gobierno saliente, que incorporan a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa y la Relativa al Poder Judicial, representan una fractura de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión. La pluralidad política vive su peor momento desde que México detonara su transición a la democracia en las reformas electorales de 1963 y de 1977. Una clara regresión que se experimenta en estos momentos, en donde se pervierte el camino que nos llevó del sistema hegemónico hacia la democracia, de modo que hoy nos trasladamos en un trayecto inverso que va desde la incipiente democracia hacia el regreso de la hegemonía. Si bien el gobierno que hoy culmina goza de popularidad, esta proviene también de un dispositivo discrecional, poco transparente, que solo es visto por los beneficiarios como un gesto de quien ocupa la presidencia de la República. Nadie debe tener el derecho de usar su investidura para dividir, para sembrar odio e intentar justificar que lo hacen por el viento mínimo. Ninguna posición ideológica justifica la destrucción de la República. Debemos superar la defensa nutrensa del pasado reciente. Salir de este laberinto solo será posible si revisamos el pasado y examinamos el presente con rigor para construir un mejor futuro. Hoy hacemos un llamado y convocamos al nuevo gobierno a que la ruta a seguir contenga las rectificaciones necesarias ante un modelo presidencial agotado. Nosotros somos críticos de los errores en los que incurrimos en el pasado, aunque hayamos sido gobierno, pero también somos críticos de muchas de las políticas que se han instrumentado y que ahora exhiben sus contradicciones y sus grandes limitaciones. El PRI ha sido un partido fuerte y sólido, el que más ha contribuido desde el gobierno o desde la oposición a la consolidación de la democracia y a la transición democrática de nuestro país. Reivindicamos la necesidad de construir un México mejor, uno que supere los dogmas del pasado y que rompa las cadenas que pretenden imponérsele al presente. Ninguna mayoría legítima y auténtica debería oponerse a escuchar, a dialogar, porque solo con diálogo se puede fortalecer a la República. Podremos cuidar a la nación y defender a la patria. Hay episodios lamentables en los que se intenta tildar de enemigo del pueblo a quienes defendemos la República, a la democracia, a nuestras instituciones. Ha sido un error del pasado reciente y lo será más grave si se repite en el futuro. Resultaría más cómodo y práctico para conseguir una unanimidad ficticia, pasar por alto las diferencias. Pero la historia de México ha demostrado que la unanimidad simulada ha logrado o ha llegado ser para siempre. Si antes contaron con el Partido Revolucionario Institucional para construir un país más fuerte, más sólido, más justo y más democrático, hoy le decimos al gobierno que pueden contar con un PRI que juntos podamos corregir el rumbo y trabajar a favor de las familias mexicanas. El PRI, y todos ustedes lo saben, el PRI sabe dialogar, tiene experiencia para proponer, el PRI sabe construir acuerdos, pero también, con la misma disposición, el PRI sabe cómo defender a la República, a la Constitución y a las instituciones que nos garantizan nuestros derechos y libertades. El hecho de que Alito Moreno intente atacar al presidente refleja la desesperación de una oposición que se siente acorralada. Pero lo bueno es que la verdad siempre sale a la luz y Monreal, al alzar la voz en defensa del pueblo y del gobierno actual, dejó en claro que la Cuarta Transformación no se detendrá ante los gritos vacíos de quienes intentan sostenerse en el poder mediante el caos. Ciudadanos, legisladores, legisladoras, invitados especiales, estamos asistiendo a una ceremonia sin parangón, singular, una ceremonia solemne, republicana, sobria, donde seremos testigos, pero también hemos sido protagonistas de esta transición, de esta transferencia que hoy ocurre en este Congreso General. Más tarde, con la formalidad de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, se convertirá en la primer jefa de gobierno y jefa de Estado de la República Mexicana. México logró una hazaña pacífica, cívica, ejemplar. Depositó la mayoría del pueblo su confianza en nosotros, ratificó la esperanza y generó condiciones de un triunfo abrumador en donde nos concedió la mayoría calificada el poder reformador de la Constitución. Tenemos décadas luchando. No es obra de la casualidad ni de la suerte, es obra del trabajo, del proyecto de nación, de la disciplina, de los idearios y de un líder que formó, construyó, dirigió este movimiento, Andrés Manuel López Obrador. Por eso, esta mayoría de la población ratificó su confianza y amplió su confianza en lo que ahora estamos viviendo. La primer presidenta de México después de 200 años del México independiente. Después de 66 hombres presidentes, tendremos la primer mujer de la historia del país, Claudia Presidenta. Y me alegra mucho estar con ustedes, porque déjenme decirles, en el mundo, en todo el mundo, en las últimas elecciones, se han registrado márgenes escasos para lograr la victoria de quienes resultan primeros ministros o presidentes. El hecho de México es asombroso. El resultado electoral fueron 60 puntos contra 27 de la más cercana competidora. Más de 2 a 1. Por eso, tiene legitimidad democrática. Y la calidad de la elección es altamente reconocida en el mundo. Pero pocos se pueden explicar en la oposición por qué la gente nos concedió el poder reformador. Algunas de las razones se las voy a expresar. Nos propusimos un cambio de régimen hace seis años y un cambio profundo a las instituciones. Lo logramos. Estamos en el proceso de consolidación de la Cuarta Transformación. Nos propusimos separar el poder político del económico. Ya no más que éste decidiera el presupuesto nacional y las políticas públicas. El pueblo decide. Elevamos a rango constitucional la prohibición de condonación de impuestos y a delito grave la evasión fiscal. También nos propusimos la política social más intensa y profunda de gobierno alguno. Y lo logramos. Ahora, de 35 millones de hogares, 30 millones reciben cuando menos un programa del gobierno y del presupuesto nacional. Nos propusimos además elevar a rango constitucional la austeridad como política de Estado y lo logramos. Con ese recurso financiamos el desarrollo, las obras y la política social. Nos propusimos aminorar la desigualdad y atenuar la pobreza. Ahora, cada mes, 100 mil personas salen de la pobreza. El acumulado de los seis años es de 9.5 millones menos de pobres. De acuerdo con datos y de acuerdo con cifras oficiales reconocidas por empresas e instituciones válidas. Nos propusimos llevar a rango constitucional la paridad de las mujeres. También el reconocimiento en su equidad, igualdad y justicia. Y lo logramos. Tenemos la legislación más avanzada de muchas partes del mundo. La prueba es que tendremos la primera presidenta de México. Y no solo eso, solo como ejemplo. En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena tiene 253 integrantes. 145 mujeres y 108 hombres. Por vez primera en la fracción parlamentaria, en el parlamento, en el país, es mayoría mujeres. Por eso, hoy les puedo decir, el pueblo de México está alegre. La mayoría del pueblo de México está contento con el arribo de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Pero como lo dijo ella, en muchas plazas no llega sola. Llegan las mujeres, llegan las madres, llegan las abuelas, llegan las hijas, llegan las desvalidas y las desprotegidas. Llega Sor Juana Inés, llega Leona Vicario, llegan también las mujeres del 68, llega Jovita Ortiz, llega también Petra Vélez, Petra Herrera. Llegan mujeres, por su valía, por su honorabilidad, por su desempeño, por su bravura. Hoy los hombres nos sentimos contentos porque llega una mujer a la presidencia de la República. Por eso, amigos y amigas, ¡que viva México! ¡Viva nuestra presidenta! ¡Viva México! ¡Viva! Este episodio no solo muestra la debilidad de la oposición, sino también la determinación de los representantes del pueblo por seguir adelante. La voz de la 4T es fuerte. Y la deshonestidad de personajes como Alito Moreno ya no tendrá cabida en el futuro de México. ¡Viva México! ¡Viva México!